Noticiero El Vigilante Bloqueos en varias partes del país El motivo de los bloqueos es una indemnización de 85 mil quexales que pretende cada ex miembro del ejército que sirvió durante el conflicto armado interno. En Chiquimula, en el kilómetro 173.5, ruta que conduce a Esquipulas por el cruce a Ipala, los veteranos militares ya bloquearon el paso. También bloquearon Cocales, kilómetro 113 al Pacífico. Otro lugar que también no hay paso es Las Cumbres de Alaska. También se encuentra bloqueada en el kilómetro 170, ruta interamericana a Santa Catarina-Iztahuacán-Sololá. Mientras posibles bloqueos de veteranos, elementos antimotines de la PNC permanecen en el zarco sobre el kilómetro 178 al Pacífico en el puente Castillo Armas.